Ayer se presentó la marca Ciudad Pozo Blanco, Valle de los Pedroches. Un ex profesor de Villanueva de Córdoba acusado de supuestos abusos sexuales a jóvenes con discapacidad intelectual. Más del 86% de las viviendas que se compran en Córdoba son de segunda mano. En deportes el fútbol sala femenino inició su andadura en la liga. Señoras, señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 54 y el miércoles 9 de noviembre. En la noche de ayer en el mirador del Teatro del Silo se presentaba la nueva marca Ciudad Pozo Blanco, Valle de los Pedroches. Tal y como se ha comentado desde el equipo de gobierno, uno de los servicios que tenía que sufrir una remodelación profunda era precisamente turismo. La presentación de anoche supone el pistoletazo de salida. En la palestra, Eduardo Lucena, concejal de promoción y turismo, y Emiliano Pozuelo, alcalde de Pozo Blanco. Lucena comenzó tomando la palabra. Entendíamos que era necesario hacer un plan de turismo, un plan de turismo basado en las necesidades reales y en los productos que nuestra rica tierra tiene y en ello estamos. Ante todo, quiero dar también las gracias a todos los que habéis participado, que sois muchos de los que estáis aquí, en las diferentes mesas de trabajo. A todos los técnicos del Ayuntamiento de Pozo Blanco que se han volcado desde que comenzaron su trabajo en esta aventura. A la empresa de TAN, que ha sido la creadora de la marca e identidad turística de Pozo Blanco, que llevó y fue el que veló por que esas mesas tuvieran una producción enorme de ideas y de desarrollo. A la empresa concéntrica, que también ha colaborado y asesorado también en esta marca. A todos, como he reiterado, las mesas de trabajo que creo que fueron amplias y se desarrollaron en un buen clima, un clima de aportación y demás. Y bueno, al equipo de gobierno y a los restos de los compañeros corporativos que también han aportado sus bases. Como bien he dicho, ya estamos aquí. Después de todo este proceso que hemos llegado, ha llegado la hora de las conclusiones. Unas conclusiones que nos ponen en una parrilla de salida y que entendemos como necesarias. La necesidad de desarrollar un plan turístico de largo recorrido, establecido con una estrategia de posicionamiento a medio y largo plazo. ¿Qué significa eso? Que las decisiones que vamos a tomar hoy, las conclusiones que hemos sacado, le demos tiempo y apostemos por ellas y trabajemos con ellas. Y en un tiempo medio y largo plazo podamos ver esos resultados, que no sean cambiantes, que ahora esto no es una marca que se nos ha ocurrido y que mañana se nos ocurrirá otra, sino que trabajemos con ella. El desarrollo de productos turísticos reales y de calidad, que minimicen un poquito la diferencia entre la promesa de la marca, lo que prometemos cuando nosotros vendemos una marca y la experiencia real del turista en destino cuando llegue aquí. Creemos que eso es un factor súper importante para crear un destino turístico interesante y de verdad. El concepto de turismo lento, donde nos vamos a posicionar, que el turismo lento es un concepto de calidad, donde el turista se sumerge en el destino y donde se encuentra con un entorno único. Creo que reunimos esas condiciones, creemos que es un posicionamiento correcto, un posicionamiento que está en auge, que está creciendo y que entendemos que la comarca de los pedroches lo reúne para ese posicionamiento. Que nosotros creemos que es la base de la comarca y que es el entorno, que es una dehesa, que entendemos como una joya universal. La gastronomía del ibérico, que representa la calidad. Y aparte del ibérico, entendemos que dentro de la dehesa hay otros productos, como es el cordero y como es la ternera de vacuno y diferentes productos que también hay que tenerlos en cuenta. Y luego el posicionamiento de nuestro cielo. Estamos hablando de una reserva Starlight, que aquí tenemos compañeros que están luchando por esa certificación. Creemos que son los tres pilares fundamentales de nuestro posicionamiento, de nuestra marca, de nuestra imagen de marca. Que era después de estas conclusiones, es la hora de tomar decisiones. Como yo os dije, un poco mi compromiso es a lo que yo he venido a la política, a tomar decisiones. No podemos quedarnos impasivos ante el tiempo y ante los hechos. Para mí comienza un apasionante periodo que nos llevará hasta mediados de 2019, donde nosotros estaremos en este gobierno y donde intentaremos dejar unas bases que nos permitan seguir construyendo esta comarca. Y que queremos que el impacto económico que el turismo rebunde en nuestra comarca, así como la identidad en los habitantes de la misma, que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos. Tras la proyección de un vídeo, sigue explicando la estrategia diseñada. Apostamos por la dehesa porque entendemos que es algo que nos diferencia de otras ciudades o de otros entornos. Entendemos que, como bien hemos dicho antes o como bien he dicho, es una joya universal que tenemos que protegerla y valorarla y sobre ese elemento distinguirnos de los demás. La estrategia nos lleva, como bien he dicho antes, a buscar los objetivos y analizarla cuando llegue este periodo de 2019. Le daremos la continuidad de 2016 a 2019. Y todo este proceso, evidentemente, tendrá un seguimiento que vosotros estaréis involucrados con mesas de trabajo puntuales donde iremos viendo la evolución que va sufriendo la marca y si vamos consiguiendo los objetivos que nos hemos marcado. Son tres grandes bloques en los que las estrategias vamos a marcar y en las que en ellas vamos a realizar acciones. El primero es la creación de productos o experiencias turísticas reales. La segunda es la identidad de la marca con los ciudadanos de Pozo Blanco y su comarca. Y la tercera es el posicionamiento de marca en el exterior. Es un poquito el orden que estamos siguiendo. Primero, crear ese contenido que el turista pueda venir y disfrutar de verdad. El segundo es que todos nosotros tengamos esa identidad de los más pequeñitos hasta los más mayores que sea capaz de transmitir eso. Y el tercero, podremos salir con la marca con garantía al exterior para que el turista pueda venir y vea que el producto es real. En primer lugar, trabajaremos con los productos turísticos patrimoniales donde haremos actuaciones. En primer lugar, la nueva oficina de turismo que ubicaremos en el antiguo ayuntamiento para que esté más cerca de la ciudadanía. Que esa será la acción más inmediata con una apertura de 365 días, lo que implica que el turista estará siempre acogido y protegido. Y bueno, es una cosa que teníamos que mejorar y ya la vamos a hacer. Actuaciones en la Casa de la Viga, en la Casa del Pozo Viejo, el Teatro del Silo, la Sarchi, rincones de nuestro entorno, Plaza de Toros, Camping, Campo de Gol, serán sitios y edificios donde haremos actuaciones y donde las meteremos dentro de los productos turísticos que el visitante podrá ver con unos horarios. La segunda apuesta serán los productos turísticos gastronómicos. Creo que uno de los pilares fundamentales de todo turista es que cuando viajamos yo creo que la sensación del desayuno, de la comida del mediodía y de la cena, creo que es una sensación que todo el mundo se lleva. Por lo tanto, creo que es un pilar súper importante de la marca y donde tenemos que hacer un gran acicate y donde nosotros vamos a poner un gran esfuerzo. Bueno, en primer lugar con la formación, ¿vale? El segundo, pues bueno, intentaremos hacer algún tipo de carta de productos ibéricos y carnes de nuestra dehesa, así igual que con el olivar y que sobre todo que se consuman productos de la comarca. Que estén reflejando una ruta de la etapa permanente, o sea, que esté siempre en vigor. Están muy bien las acciones puntuales de la ruta de la etapa, pero entendemos que el turista, si hacemos dos al cabo del año, puede ser que no vengan esas, pero que se encuentre siempre que la etapa, que tan cotizado, que tanto nos gusta cuando vamos, pues bueno, entendamos que sean de nuestros productos. Ayudaremos a la promoción del sector gastronómico y una pieza fundamental será también la elaboración o la creación de varios eventos gastronómicos de repercusión nacional e incluso internacional. Vamos a apostar fuerte por el sector gastronómico, creo que es una de nuestras debilidades y para eso estamos. Por otro lado, en la parte de los productos turísticos agroalimentarios, como no, pues lo que todos nos demandan, que bien sabidaría que son las visitas a los secaderos, ¿no? Ese producto está ya hablado y en Pozo Blanco se podrá visitar un secadero que tanto al turista le gusta tener. Visita la Armazara, esta cooperativa que también es una referencia a nivel agroalimentario. Visita explotaciones ganaderas en el entorno natural, donde se cría nuestro producto. Como bien hemos hablado, si algo le gusta al turista, y lo hemos visto en el vídeo, ese acercamiento en un espacio donde ellos no tienen constancia del tiempo que está pasando y donde ven tan cerca, eso habría que hacerlo y de hecho ya lo tenemos. Y luego, pues tener un punto de venta para el turista del fin de semana. Es algo sencillo, es algo que el turista nos visita el fin de semana y donde si no puede comprar los productos, mal vamos. Entonces eso también está dentro de las acciones y también lo tenemos ya prácticamente conseguido. También trabajaremos con los productos turísticos alrededor de nuestras tradiciones. Están, son diferentes, yo creo que muy valoradas en el exterior. Tenemos que volcarnos con ellas y nosotros desde aquí lo que podemos hacer es potenciarlas. Y unir... ...el entorno natural, creo que es fundamental. Nosotros hemos marcado dos objetivos ahora mismo, dos acciones. Uno, lo que es tan conocido, yo que soy amante del deporte, son las rutas que tanto hablamos. Tráete tu bicicleta al Valle de los Pedroches y ¿qué hago? Estoy en el hotel y ¿dónde hago? Pues nosotros hemos preparado rutas prefijadas, ¿vale? De diferentes distancias que en colaboración con los clubes tanto de running como de mountain bike. Y luego salidas guiadas los domingos, los domingos a las nueve de la mañana, como quedan toda la gente del Club Maratón. Cualquier turista que desee podrá salir con ellos y de mountain bike el club también ha preparado, o sea que pueden ir acompañados. Yo creo que... Y luego vamos a apostar también por la salud y el bienestar. Creo que son dos elementos que con el posicionamiento de turismo lento, de turismo natural, donde venimos a desconectar, utilizaremos el yoga y otras variantes de esta disciplina en espacios naturales privilegiados. Os puedo hablar que Pedrique probablemente será uno de esos espacios, a la vez que cualquier casa rural, a la vez que cualquier entorno que tengamos un poquito especial. Bueno, el tema de la oficina de turismo creo que es una cosa que vamos a llevar a cabo prácticamente antes de que acabe el año y creo que será una medida que acercará más el turismo a quien nos visite. Cambiando de tema y a la otra base, la segunda base es la identidad de la marca con los ciudadanos de Pozo Blanco y su comarca. Pondremos en marcha un programa que nos permita conocer nuestros valores asociados de verdad a nuestro territorio con el fin de que los mantengamos, los difundamos en el exterior y sobre todo los transmitamos a nuestras próximas generaciones. No se pueden perder. Será un programa de becas de promoción para menores de 25 años, todos aquellos jóvenes de nuestra localidad que tengan una proyección a nivel nacional, regional y que tengan ganas de luchar y ser, por así decirlo, por qué no decirlo, quieren ser los mejores. El Ayuntamiento de Pozo Blanco les va a ayudar, la Conferencia de Turismo les va a ayudar becándole, promocionándole y ayudándole a que consigan su objetivo. El proyecto de Embajadores de la Marca. Embajadores de la Marca es toda aquella persona, no tiene por qué ser alguien referenciado. Cualquier persona que esté estudiando en Alemania debe ser un embajador, porque es su territorio y queremos que así lo sientan. Estableceremos varios niveles o varios grupos que puedan, pues trabajadores que estén por ahí, estudiantes, así como grupos que de aquí, de local, salgan hacia el exterior, entrarán dentro del programa Embajadores de la Marca. Y luego un programa en el que yo le tengo especial interés e ilusión, que es el programa Conoce Pozo Blanco y Conoce los Pedroches, que va a tener otro nombre, pero bueno, no quisiera hoy desvergan lo que va dirigido a todas las edades que es el que hemos hablado. A mí me gustaría que mi hijo o mi hija, una con nueve y otra con cuatro años, de verdad conozcan el cerdo en la dehesa, conozcan la tradición de dónde arranca, conozcan a qué nos dedicamos, qué es el ordeño, como bien mi amigo Santi intenta transmitir, todo, que lo conozcan de verdad. Entonces, la otra estación será el posicionamiento de la marca en el exterior. El primer paso, evidentemente, es casi que el último paso, aunque ahora vamos a hacer algún tipo de acción, como estar presente en algunos actos que no... Pero entendemos que primero tenemos que ordenar nosotros crear nuestros productos y luego ir a venderlos. A través de la comunicación y la promoción, pues estableceremos los canales necesarios para llegar a esos turistas que nos visitan. Y entendemos ahora mismo tres lugares estratégicos o tres ciudades estratégicas, principalmente Córdoba, tenemos Córdoba a 50 minutos y tenemos millones de visitantes todos los fines de semana y todo el año. No hay que ir a buscar turistas a Barcelona ni a Madrid, los tenemos a 50 minutos y nos tienen que conocer en Córdoba. O sea, turista que llegue a Córdoba tiene que saber que el Valle de los Pedroches está a 50 minutos. Y así como, bueno, Málaga y Sevilla, que también son ciudades aves y que nos pueden interesar, y luego iremos poquito a poco haciendo acciones, pero principalmente será Córdoba. Para ello también la creación de una nueva web, que acompañada un poco de toda la imagen de marca y todos los productos, pondrá en escena y un escaparate que hoy en día tiene mucha visual, o que es por donde nos movemos, que sea ágil para el turista, que de verdad le facilite su asistencia o su presencia en Pozo Blanco y la comarca, y, bueno, que ayudado de otras webs, como están abriendo los compañeros nuestros, que van a abrir, sea un escaparate de verdad idílico. Cerró el acto del alcalde de Pozo Blanco. Las primeras palabras mías, sin duda, tienen que ser de felicitación a todas las personas que habéis hecho posible el resultado que hoy estamos viendo esta noche aquí. Felicitación al gabinete de todo el personal de la oficina de turismo por vuestro compromiso, por vuestra lealtad con el proyecto que hace un año y medio comenzamos, y que, bueno, cuando se trabaja con tensión, con constancia, cuando se tiene claro para lo que se ha venido en esta nueva etapa que comenzó en el Ayuntamiento de Pozo Blanco hace un año y medio, pues al final los resultados se ven y tendrán sus recompensas, sin duda. Felicitar también, por supuesto, a las empresas que han participado en la elaboración de esta marca ciudad. En los pueblos como el nuestro tenemos la tendencia a que todos sabemos de todo, a que todos conocemos absolutamente de todo, y muchas veces caemos en el error de querer dar por hecho que lo que nosotros conocemos es lo único válido. ponernos en manos de profesionales que tienen los conocimientos, las habilidades, las capacidades y la experiencia de haber trabajado en otros muchos sitios y de saber qué cosas funcionan y qué cosas no, pues yo creo que es muy importante a la hora de poner en marcha cualquier proyecto que queramos que tenga la seriedad que nosotros queremos que tenga. Tenía que ser algo que lo más importante, lo que más pesara dentro de esa marca ciudad fueran todas las acciones, actuaciones, proyectos que fueran ligados a ella. Y para mí eso sin duda es lo más importante de esta marca que hoy presentamos aquí. Más allá de todo lo que representa y lo que quiere decir esta imagen que nosotros presentamos esta noche aquí, que tiene muchísimos mensajes muy potentes, todos ellos, nada es casual, todo es fruto de muchísimas horas de trabajo, del conocimiento de mucha gente, de la participación de muchísimos sectores, de todos los sectores desde el punto de vista turístico que tienen algo que aportar en nuestra ciudad y en nuestra comarca, pero más allá de todo lo que esta imagen significa, están todas las acciones que, como Eduardo ha explicado, algunas solo de pasada, porque queremos que cada cosa vaya teniendo sus tiempos, traen detrás. Este proyecto nace también fruto de la participación, que a mí también me gustaría destacarlo mucho, que para nosotros es muy importante desde el primer día que llegamos, no nos gusta poner en marcha ningún proyecto que sea importante para el devenir de los ciudadanos de nuestra ciudad, sin contar y escucharlos a ellos, todos aquellos ciudadanos, entes, asociaciones, colectivos, empresarios que han querido participar y dar su opinión, han podido participar en todo este proceso. Aprovechar para invitar a todos aquellos que quieran sumarse al desarrollo de esta marca y todas las acciones que van a tener, tienen las puertas abiertas. Eso sí, no vale sumarse por sumarse. Esto queremos darle un sello de calidad y de seriedad, y para eso exige un esfuerzo de todas aquellas empresas o colectivos que quieran tener una participación activa y protagonista en todas las acciones que nosotros pongamos. Tendrán que cumplir unos estándares mínimos de calidad, los mismos que nosotros nos hemos autoexigido, se los tenemos que exigir a todo el mundo para que de verdad todas las acciones que pongamos en marcha sean exitosas. Este proyecto, y también creo que es muy importante, me corresponde a mí decirlo, no viene a competir absolutamente con nada ni con nadie, a todo lo contrario, viene a sumar una pieza más del maravilloso puzle que tenemos en el turismo en nuestra comarca. Nosotros lo único que queremos, desde la Consejería de Turismo, lo único que se pretende es que tengan el protagonismo y el brillo que Pozo Blanco, por sus recursos, por su ubicación, por sus potencialidades, requiere, pero ni viene a competir con nadie, ni a sustituir a nadie, ni nada por el estilo. Si nosotros hemos hecho mucho hincapié en que debajo de Pozo Blanco apareciera Valle de los Pedroches, es precisamente por eso, porque entendemos que todas las acciones tienen que ir de la mano. De aquí en el futuro, pues las acciones que nosotros hagamos desde Pozo Blanco tendrán que estar coordinadas con el resto de acciones que se vayan a llevar en la comarca, si de verdad queremos que sea un éxito lo que pongamos en común absolutamente todos. Y bueno, poco más, ¿no? Para nosotros es una grandísima oportunidad crear una marca. Nosotros lo hemos visto como una forma de reinventar, de redibujar nuestra ciudad, nuestro entorno desde el punto de vista del turismo. Creo que esas debilidades que nosotros encontramos en ese análisis que se hizo al principio, en los cuales prácticamente no se sabía que Pozo Blanco podía tener turismo, lejos de nosotros verlo como una debilidad, hemos decidido convertirlo en una gran fortaleza, y hoy en día en el que a través de internet, del mundo digital, todo el mundo lo conoce absolutamente todo, y está todo el mundo tan saciado de tantas cosas que hay mucha gente que tiene muchas necesidades de encontrar algo nuevo, pues aquí estamos nosotros para poderle ofrecer algo nuevo sin inventar ninguna, nada que no conozcamos. No podemos intentar que nuestro pueblo, que nuestra comarca, sea algo diferente a lo que en realidad es simplemente los recursos materiales que nosotros tenemos en nuestra zona, pues explotarlo al máximo, ¿no? Creo que el símbolo refleja muy bien hacia dónde tenemos caminar, con esa reserva Starlight, con esa dehesa, con esa bellota que simboliza, por supuesto, lo mejor de nuestra gastronomía, con los colores de nuestro valle, con nuestro valle de los pedroches, y por supuesto con la dehesa, ¿no?, que yo creo que hablamos mucho de ella, pero no le damos de verdad la importancia que tiene, no solo porque sea la dehesa más extensa o más grande de Europa o del mundo, sino porque de verdad la dehesa tiene otras connotaciones, hay una cultura alrededor de la dehesa que tenemos que tener toda la habilidad de explotarla, ¿no? Y, bueno, donde no existe el tiempo, en un momento en el que estamos todos las 24 horas del día pendientes del móvil, pendientes de nuestras ocupaciones, pendientes de tantas y tantas cosas sobresaturadas de información constantemente, si de verdad no lo creemos, si de verdad somos capaces de ofrecerle a las personas de fuera que aquí se puede venir simplemente a respirar, a disfrutar de una buena conversación, a disfrutar de una magnífica vista de día o de noche con este magnífico cielo que tenemos, a disfrutar de una conversación, a disfrutar de una buena tapa de jamón, si somos capaces de todo lo que simboliza esta marca ciudad que nosotros presentamos esta noche aquí, de transmitirlo con la ilusión, con el cariño, con el esfuerzo que ha significado traerla hoy y de la mano de nuestra comarca, no tengo ninguna duda de que el futuro que nos espera desde el punto de vista turístico de aquí al próximo 2019, que era la fecha que Eduardo se plantea como reto para que se vean culminados muchos de los proyectos que ellos tienen en mente. La jueza titular del juzgado de instrucción número uno de Pozo Blanco dejó ayer en libertad con cargos a un profesor jubilado de Villanueva de Córdoba, JSJ, de 65 años, que fue detenido en la noche del lunes por la Guardia Civil tras la presentación de una denuncia contra él por la comisión de supuestos abusos sexuales mediante la realización de tocamientos a jóvenes con discapacidad intelectual durante la etapa en la que fue profesor del IES La Jara de Villanueva de Córdoba donde ejerció como profesor de educación especial, aunque hay que aclarar que ya hace cinco años que está jubilado. El detenido prestó ayer por la mañana declaración ante la jueza, que también le fijó una orden de alejamiento de las personas discapacitadas de las que supuestamente pudo abusar, así como de los centros de discapacitados en general. Fuentes del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía señalaron ayer que las supuestas víctimas en la actualidad también podrían ser mayores de edad. Fuentes del IES La Jara destacaron que no consta ninguna anomalía durante los años en los que ejerció su labor docente. La noticia causó sorpresa entre los vecinos de Villanueva de Córdoba ya que el profesor lleva cinco años jubilado y retirado de la docencia. El mercado de la vivienda sigue sustentado en Córdoba en la compra-venta de inmuebles usados tras mantenerse la dura corrección en los edificios de nueva construcción. Hasta el 86,2% de todas las viviendas que se han adquirido durante los primeros nueve meses de este año han sido viviendas de segunda mano, solo el 13,7% vivienda nueva. Esta tendencia se ha ido incrementando durante los años de la crisis, refleja una imagen muy distinta de lo que sucedía antes del estallido de la denominada burbuja inmobiliaria donde lo que era complicado precisamente era vender pisos usados. En el año 2008, de enero a septiembre, el 55% de todas las compras que se hicieron en la provincia eran nuevas, con cifras que casi duplican a las operaciones que se hacen ahora. Si entre enero y septiembre de 2008 se adquirieron 6.863 inmuebles, de los que 3.781 eran nuevos, en el mismo periodo de 2016 las ventas ascendieron en la provincia 3.661, de las que 3.158 eran usados y solo 503 nuevos. Esta evolución se recoge en las estadísticas de transmisiones de derechos de la propiedad que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística. Córdoba es una de las provincias en las que se registró menor incremento de la compraventa de viviendas con un aumento del 8,73%, solo superior al 7,88% de Málaga y al 6,52% de Cádiz, mientras que en España crecieron las operaciones un 14,6% y en Andalucía aumentaron un 12,4%. Pese a este menor crecimiento, Córdoba encadena su segundo ejercicio de mejoría, después de que cayera al mínimo en 2014. Entre enero y septiembre creció la compra de vivienda usada un 19,07% frente a la reducción del 29,6% de la nueva. Asimismo, el mercado sigue claramente dominado por la vivienda libre, con 3.225 edificios adquiridos de los 3.661 que se transmitieron, mientras que solo se adquirieron 436 viviendas protegidas. Desde el sector constructor se veía ayer el lado positivo de la tendencia, tras la dureza de la crisis y el ajuste que se produjo en Córdoba y el resto del país. Todo lo que sea mantener un ritmo de crecimiento sostenido a lo largo del año es positivo. Por lo que respeta a España, la compraventa de viviendas se incrementó un 13,2% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzó un total de 34.931 operaciones inscritas, encadenando 8 meses al alza, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Con este nuevo incremento, la compraventa de viviendas ha ascendido en 24 de los 25 últimos meses. Respecto al mes de agosto, las transacciones de vivienda cayeron un 1,6%. El avance de la compraventa en septiembre se debió un mes más al mercado de segunda mano, con una subida del 16,5%. De hecho, las compraventas de viviendas usadas llevan 31 meses seguidos creciendo. Por su parte, la compraventa de vivienda nueva ha bajado un 0,6%. Por autonomía, las compraventas de viviendas subieron en todas las comunidades, menos en Murcia, La Rioja y País Vasco. El fútbol sala femenino comenzó la liga este pasado fin de semana jugando contra el Peña-Roya y la verdad es que no fue un buen comienzo, ya que las peñas riblenses se entretuvieron en meternos 1 a 10. Pero bueno, con el técnico un mes estuvo charlando nuestro compañero Javier Moreno. Lo conocíamos pero no tiene que ver, tiene entre cuatro jugadoras nuevas y nosotros no tenemos una que ver. No es excusa que tenga jugadoras nuevas, nosotros no hemos hecho lo que normalmente solemos hacer, estamos de acuerdo que son mejores equipos que nosotros y si ganan, ganan y ya está. Pero nosotros no hemos tenido una que ver con lo que normalmente hacemos y de ahí el resultado. Sí, el tanteo ha sido parecido pero yo si te soy sincero a las chicas se lo he dicho y no he visto, no nos he visto como tenía que ser y para mí, yo miro mi equipo, las dos partes en general mal, las dos partes mal. Luego los últimos minutos sí es verdad que hemos tenido un poquillo más de quizá nosotros un poquito más balón y dominio pero bueno, también es fruto de que ya se han visto ya con el marcador apultado y bueno, en general yo ya te digo que a nosotras muy mal. Sí, la base es la misma del año pasado, tenemos algunas bajas y algunas incorporaciones pero vamos, el 90% es lo mismo, por eso repito y recargo que no podemos poner excusas porque seremos de los pocos equipos que sigan con la misma base un año para otro que es muy difícil en femenino, eso es dificilísimo y no hay excusas, es que no la hay. Para mañana se esperan cielos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras a primeras horas, tendiendo en general a cielos poco nubosos por la tarde. Probabilidad de banco de niebla matinales, temperaturas en ascenso en el valle del Guadalquiviris sin cambio en el resto, viento de componente norte a flojos. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Ayer se presentó la marca Ciudad Pozo Blanco, Valle de los Pedroches. Un ex profesor de Villanueva de Córdoba acusado de supuestos abusos sexuales a jóvenes con discapacidad intelectual. Más del 86% de las viviendas que se compran en Córdoba son de segunda mano. En deportes el fútbol sala femenino inició su andadura en la liga. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.